Para que vean que nosotros no solo probamos comida sino también hacíamos comida Hasta este punto la maldiencia Miren de una vez Amigos como estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Espero que estesen bien como siempre les digo Y como siempre espero que estesen Ahorita vamos a hacer un poquito una temática muy diferente Tal vez ustedes nunca lo han visto O tal vez lo han visto mucho Y hasta lo han comido Quien sabe entonces vamos a verlo porque Aquí en las Lomas de Huaraqui Bueno no estamos en las Lomas de Huaraqui Estamos en Huaraqui, Huaraqui ahorita Las Lomas de Huaraqui son mucho más largas Aquí en esta parte de aquí Yo me acuerdo que cuando era niño Salía venir yo a coger moras O a coger taxos Así esas cosas Pero adicional a eso aquí sale alguna cosa Alguna como decir algo Algo que les va A gustar bastante Para el paladar es súper rico, súper bueno, súper sabroso Ya que aquí dan lo que se llama Las Cayambas Son unos hongos que son parecidos A los champiñones en sí Pero tienen otro saborcito Otra peculiaridad un poco mejor O quien sabe no es cierto Para diferente paladar, diferente gusto Entonces así que vamos a ver esto Para que ustedes mismos lo conozcan Como es que se coge, como es que sale Solo sale por estos meses también Que suele llover bastante Entonces ahí es cuando sale Así que continuamos con este bello y breve video Y continuamos Ya ven amigos Ahorita van Llegando de una sola Ha estado aquí amontonaditos ya Es que eso digo Justo por esta temporada Cuando llueve bastante Entonces es cuando se dan estos hongos Tipos champiñones así Eh... Que les diré Ahorita subiendo el antoito Eso de ahí me subí Ya es bastantito ya Es una buena Una buena colmita Y solo aquí doma se da Ya dentro del bosque No se da nada de esto No se la verdad Creo que es falta de luz Eh... La verdad no sabría decirlo Muy bien Ya Eh... Estos hongos de aquí son los que nosotros Les cogemos Pero lo que pasa es que No debemos coger nomas cualquier hongo Digamos Aquí están unos, verán Viejitos ya Que han de haber estado ya De anterior vez Mírenle Una vez que ya están viejitos Ya comienzan a coger Y a salirles gusanos ya Miren ahí están van Hecho... Hecho nido los gusanos ya No se si les alcancen a ver muy bien Ahí están moviéndose los gusanos O sea estos hongos de aquí Básicamente ya no valen ya Pero los hongos que están aquí Esos como estos de aquí Estos de aquí Ya no tienen nada de gusano Si le ven Todo es... Todo solo es carnosidad O más Vamos a ver otro de una vez Aquí está otro Ya se me rompió un pedazo Jeje Tienen como celdas van Esos filamentos que tienen Ahorita se me rompió sacándole Miren Tienen como celdas como hojitas Son toditos Como que fuera hojas Pero este de aquí Como está así fresco Y como está así No tiene esas celdas que les digo De los gusanos Como para que esté pudriéndose A medida que ya va envejeciendo el hongo Ya va haciéndose así Ya para que... Para que digamos Para... Para... Ya como putrefacción básicamente No sé la verdad en cuanto tiempo Sabrán salir estos Porque... Porque... Algunos ya están secos Otros están así Ya me acuerdo que una vez De la noche a la mañana salieron Una vez cuando era niño Entonces... Estos así van Y esta... Este de aquí está más bonito Este vuelto ya está hecho flor van Hecho... Ya bien abierto ya Pero... Creo que está podrido ya Claro... Vengan a verle Ya los que están así abiertos Ya están así abiertos Ya he hecho... He hecho... Flor Ya van Miren Todo lo que está podrido van Todos los gusanitos que tienen No sé si le avancen a ver muy bien A ver... Ahorita le voy a sacar un gusanito Miren Aquí está otro A ver... Sale 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 No quiere salir Es un gusano tímido Y a la plaza hasta el otro Ahí está otro Y así están aquí bastantísimos Todito está llenito de gusanos de aquí Acá está otro Estos de aquí ya no valen ya Este de aquí... Igualmente está podrido También está en las mismas Lleno de gusanos Pero hay otros que... Eso digo... Como estos que están así fresquitos Estos sí ya... Voy a coger y voy a llevármelos a mi casa Para que ustedes mismos vean Como les preparo yo Ojo Básicamente les preparaba mis... Mi abuelita, mis tíos Les preparaban así Para comerles entonces... Para que de una vez ustedes mismos les vean Toca llevar, lavarles Y... Para prepararles todo eso Estos que están así tiernitos de aquí Como estos... Estos también son... Super buenos O sea ya se sabe que no están... Que no están con gusanos Entonces... Ya... Ya es... Ya es... Ya es bueno... Miren... Miren... Ya lo ven amigos... Fresquitos van... Estos sí están fresquitos... Los que son así rosaditos... Estos no tienen ni seña de gusanos... Estos no tienen ni seña de gusanos... Entonces... Miren como están de fresquitos... Y sí... Amontanándose más van... O sea... Y aquí están hasta otros bien chiquititos... Otros que recién van a comenzar a salir... Miren los de una vez... Aquí está... Pero... Uno está pero bien diminuto ahí... Aquí van... Aquí... Aquí... Aquí está uno bien diminuto... Este de éxito... Aquí está otro más grandecito... Que ya van a comenzar a salir ya... Ya vamos cogiendo ya bastante... Ya una funda ya... Más homenitos ya... Sí... Ya saliendo más... Y más... Y más... Pero al otro lado... Está bastante... Mucho más están los hongos... Ahorita se ha salido... Pero es... Bastantísimo... Y están... En su mayor parte... Están buenos... Porque ya sabe llegar a un punto... En el cual... Como les demostraba... Ya son llenos de gusanos... Ahorita están en su mayor parte buenos... Y... Y... Están grandes... Para qué tal decirles... Aquí está otra van... Que está... Recién... Recién salido... Y está buena van... Solo mirenle nada más... Ahí ya se me rompió la junta... Ya está muy pesado ya... Si ven... Ya está grandote ya... Saquemosle este pedazo de tierra... Que tiene aquí... Y pongamosla aquí... Y pongamosla aquí... Ya ven... Y siguen saliendo más... Acá hay otro... Otro van... En serio... Casi me olvido... Para las personas que hayan comido... No se olviden dejar... Su humilde comentario... En la barra de comentarios... En la barra de comentarios... Ya... Vamos a ver... Que somos más... Las personas que... Que hemos comido cosas de aquí... De la... Del campo... Las cosas que salen... Propiamente de aquí... Esto no es de la ciudad... O sea... Esto no es... De los... Los champiñones... Que venden... Para los cachones... Si no... Estos son... Como decir... Los... 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 Entonces... Entonces... No se olviden de dejar... En la barra de comentarios... Por favor... Si es que alguna vez... Los han probado... No... No los champiñones... Bueno... Si es que lo han probado... Los champiñones... Pero si han probado... Los dos juntos... Díganme... No... Pues estos de acá... O los champiñones... Así... Cualquier comentario... Es bien recibido... Así... Y cualquier... Manita arriba... También... No se olviden de suscribirse... También... Porque eso es de ley... Verán... De ley... De ley... De ley... De ley... Tienen que suscribirse... Vamos... Créanme... Que... A los años... A los años... Que vuelvo a coger tantos... Ya son... Desde que tenía... Que será unos... Unos... Siete años... Por ahí... Ahí fue cuando... Por primera vez... Yo... Yo... Había salido... Al lado de... Al lado de donde... De donde... O sea... De donde... Es el tanque de agua... De donde lavamos la ropa... Una vez habían salido... De la noche a la mañana... Por eso digo... Eso les contaba que de la noche a la mañana habían salido... Entonces... Me acuerdo que mi... Que mis... Mis tíos... O mis tías... Le habían... Le hicieron... Pues les prepararon... Y... Con... Con lo que ya van a ver ustedes mismos... Jeje... Y les prepararon... Y... La verdad me gustó... Me gustó tanto que... Que creo que... Yo sabía venir para acá... A coger solo moras... En esa parte de ahí... Se ven a ver moras... Taxos y moras... Y una vez... A que le vean... Si es que... Ya le vamos a acercarnos a que ustedes mismos le vean los taxos... Ya... Pero ahí habían bastantes taxos y moras... Y... Y sabíamos venir para acá... Pero una vez... Yo me acuerdo que veníamos cogiendo así estos hongos... Y... En esa montañita de ahí... Justo en esa montañita de ahí... Fue cuando le vi todito... Pero blanqueando... Llenito de puntos blancos... Entonces ahí fue cuando cogí... Pero... Sin mentirles... Más de unas... Más de unas... Tres o cuatro fundas de... De esas fundas... De que son para... Que son las fundas Jumbo... Esas que son grandotas... Tres o cuatro fundas de estas había cogido... Y todito eso me llevé a la casa... Me acuerdo que me empaché comiendo esto... Jaja... Entonces ahorita vamos a ver... Los... Los taxos y las... Y las moras... Si es que la encontramos... Y de ahí sí nos vamos a prepararles de una vez... Ya... Así que ahora sí vamos... Porque ahora sí ya se acabaron ya... Miren... Aquí están todos los... Todos los productos que dan aquí de la naturaleza... Pero es... Propio propio de aquí de la naturaleza... Esto no es nada sembrado... Nada... Esto es todo autóctono de aquí mismo... Aquí están... Bastantes taxos... Están todos tiernos pero... Jeje... Pero... Vamos a ver si es que le cojo uno que esté medio maduro... Parece que está uno acá adentro... Si no que es llenito de espinas nomás... ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! No... Está tiernito si también... Allá adentro si está uno que está allá... Vamos a ver si es que le logro cogele... ¡Ay, ay, ay, ay! Solo que está llenito de espinas... Aquí está... Cuando yo era... Cuando yo era niño... ¿Qué me importaban las espinas ni que he hecho cuartos? ¡Au! El único medio maduro que le vi ahorita... Y eso que todavía sigue verde... ¡Au! No... Si está lo verde... Pero aunque verde... Saben ser ricos... O sea... Lo que pasa es que... No es que sea dulce... Sino que son bien agres... Como... Como para comerse con sales... Son buenísimos... ¡Mmm! Más agres que limón... ¡Ay! Vamos a ver entonces... Es que le encontramos otro más... Acá arribita... Vamos a ver si le encontramos... Miren... Solo miren... Aquí ven... Llenito de textos... Y como son... O sea... Acaba de recalcar que aquí por aquí... Pasan bastantes personas... No es que... O sea... Pasan al diario personas también... No es que es un lugar botado... Si es que... Si pasan personas... Pero... Se encargan de que no... De que no se dañe todo esto... Ojalá que... Al pasar los años... Toda esta parte de esta quebrada... Que... Que solía ser hace muchos años... Cuando mi abuelita todavía era pequeña... Me contaba que... Que solían venir aquí a lavar la ropa... En esta quebrada de aquí... Esperemos que no se pierda esto... Que la gente no... No le... No se le ocurra... Coger y tolar todo esto... Para sembrar... Eh... O para hacerle... Pastizal... Porque pastizal hay bastante... Entonces... Vamos a ver de una vez... Estas... Los... Las moras... Córrenme... Y aquí estaban... Todos los... Matorrales de moras... En cambio... Todo silvestre... Mora silvestre... Que está... Solo miren nomás... Esta belleza... Algún ratito... Va a estar aquí... Todo esto... Largadito de moras... Aquí estaban... Como para probarse... Por lo menos... Hay... Unas moritas negras... Unas moritas rojas... Hay... Todavía... Para comerse con sal... Estuviera buenísimo... De gana... No me vine trayendo la sal... De verdad... Como vaca... Comerme aquí la sal ahorita... ¿Para que te molesta? Aqui está una... Una ramita... Ya... Y fue... Está agrio... Hay... Hay... Ya... Y para cadernos son toditos matorrales de moras Y casi me olvido, vean, antes de irnos Hay bastantes las manzanitas Ustedes que bestia, no creo que no Esto si no creo que no hayan probado Solo miren, no nos defrauda la naturaleza para nada Cada vez que nosotros vamos caminando Encontramos algo que comer, algo que probar Entonces no, realmente para mi nada de pensar No nos defrauda la naturaleza Solo miren nomás como está aquí llenito de manzanitas Estas son dulcecitas O sea, no es un sabor dulce, dulce, dulce Bastante intenso Pero si es un saborcito azucarado No tanto, pero como, digamos, el sabor de una manzana Pero a un 20% Son súper buenas estas Eso les decía, es un saborcito Como que fuera dulce, pero no es dulce Ahí estamos, 50-50 Tanto ahora sí ya, de gana les estoy entreteniendo tanto Y vamos a cocinar rápido Si no, no voy a hacer el desayuno Ahorita vamos a ver, vamos a prepararle esto ya De una vez Aquí están todas las callamas que les dije Vamos a prepararle con lo que son cebolla larga Y unas papitas, como se llama, cocinadas Que ya les estoy cocinando ahí Y para, como para, como para ponerle algo más Entonces vamos a hacerle ya Vamos a coger y vamos a lavarle toditos Los hongos que tenemos aquí Y vamos a continuar para, para, a mostrarles como es la preparación Entonces ahorita vamos a lavar Tratemos de lavarles a todos muy bien Cosa de liberar toda, de limpiar toda esa tierra que había Vamos a poner esto en la basura Vamos a ver Cojamosle ahorita una olla Y voy a comenzar a lavar Vamos a lavarles todo bien Todo que queden así Lo más limpio posible Para liberar toda esa tierra que les llevo Y todas las, todas las ramitas que había así de la, de la, de allá Entonces le lavamos bien Y listo Ya terminamos ahorita de, de lavar los hongos Las callambas o hongos como ustedes gustan decirlas Y por parte no hay problema Ahorita pues se aparen una, una, un sartén como para Hacer un refriito de cebolla Entonces vamos a primero a refreir la cebolla Y esperamos hasta que estén también las papitas Todavía faltan Ya listo, entonces ya está aquí Vamos ahorita a picar la cebollita Y ya está aquí Vamos a ver Jules Aquí vamos a ver Tres Tuve 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 Tres Tuve 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 ahhh la raya la raya mis ojitos ya listo ya esta picada la cebolla ahora si le pongo un poquito fría el aceite entonces eso ya las papas ya se me están haciendo coladas a ver entonces escurramos el agua de las papas bueno las papas solo así nomas ya están ya nada más no toca ponerle nada más porque ahí ya me salto un poquito de aceite a ver pongamos la cebolla ya porque se me va a seguir sacando el aceite ya las papas así nomas porque ya si es que les hago más ya osea para que hacerle más porque así me salía dar mi abuelita entonces mi tía también me salía dar más mi abuelita así me salía dar así entonces ya me acostumbrado yo a comerla así listo entonces dejémosle que se fría un poco la cebolla la cebolla y hasta esto sigamosle picándole los champiñones un cortecito como están pequeñas un cortecito a la mitad ya es suficiente ya no están grandes de unos dos cortes y ya entonces esto sigamosle cortándole para hacer el preparado de las payamas con papitas no se olviden por favor que si es que han visto o si es que ustedes han comido esto por favor dejadme en la barra de comentarios pero valdría la pena que le prueben si es que algún día tuvieran la oportunidad de probarle yo se les recomendaría que les prueben troceado todito ya está picadito todo comentando continuando ahorita casi sin mal vida tengo que mandar dos saludos uno para curo guión bajo acide les recomendaría que se vayan a su canal tiene un canal de videojuegos todo eso es un bonito por el canal y para otro suscriptor más que es un gel suscriptor y que me dio unas buenas esperanzas y unos buenos alientos muchas gracias por esos alientos para Dani Latino entonces esperaría que sigan viendo mis videos me gustó mucho sus comentarios espero que este canal les sirva a ustedes a todos ustedes y que les guste también el contenido que realizo cualquier cosa me lo dicen para el siguiente video pongámosle las callanditas perfecto aunque aunque parezca que está bastante créanme que se reduce bastantísimo igual ahorita voy a seguirle haciéndole de darle la vuelta así ahorita comienza a botar bastante agua también el agua que bota es bastante pero hasta eso ya listo para que vean que nosotros no solo probamos comida sino también hacíamos comida vamos a ponerle así vamos a ponerle un poco de sal ya se me estaba acabando la sal vamos a ponerle un poco de sal vamos a ponerle un poco de sal vamos a ponerle un poco de sal y ya está más con su sabor propio es mucho mejor para y manera de pensarlo hay otros que le preparan y que le deben preparar con muchas otras cosas más pero bueno ahí está entonces esperemosle miren como ya comienza a soltar sus jugos todos los jugos ya comienzan a soltar todos los jugos ya comienzan a soltar entonces toca esperar hasta que todo eso se seque jajaja esperemos hasta que eso se seque y ya comienza medio medio a a coger un poquito más de forma y entonces ahí si ya le podemos comer ahorita todavía no ya listo amigos miren ya están ahorita ya las callanitas hasta este punto nomas ya es ya ya para que también ya se ve tanto también hasta este punto ya está súper bueno ¿se acuerdan de lo que le pusimos? ahí ahí le pusimos pues sin exagerar ahí y ahora miren como se redujo a más de la mitad se redujo a más pero bueno tampoco vamos a esperar que se cocine si crees que se mantenga el mismo punto pero ya estaba igualitos ah cierto me olvide de probar la sal vamos a hacerle la de jajaja jajaja ah no 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 jajaja va a salir igualito a la sal y ya está listo ya ya está listo ya vamos a apagarle un cafecito también me hice de una vez apaguemos el cafecito las papitas ya están y ahora sí vamos a poner de una vez en un plato así nomas imagínense un desayunito así nomas de suave y fresco unas papitas y con unas callamas ya nada más bien desayunado bien papeado para ir ahorita a trabajar ya ya que que más podrían pedirles esto guardémosle para otro platito para más ratito poquito más ya hagámosle esto por acá hagámosle esto aquí, por acá vamos a abrirle un vasito, vamos a utilizarle mi vaso anillado vamos a utilizarle mi vaso anillado para el café ya, para los que no sabían la dosis verán ya les voy a enseñar mi dosis de café tienen que poner una cucharadita de azúcar y después otra mitad de azúcar más otra media cucharada listo eso aplica para todos los vasos no sé si es que, no sé si es que ustedes mismos también les sepan, tal vez yo estoy ahorita diciéndoles algo que ya sepan todos pero yo la descubrí cuando tenía no me acuerdo cuántos años tenía ahí recién la descubrí y un tanto así de café la punta de la cuchara, un cuarto de cuchara esa es mi dosis normal como para café y una pizquita más ya hay otros que le ponen 5 cucharas al café yo me acuerdo cuando decía un señor que le sabía poner 5 cucharas de café en un vaso de agua y sin azúcar y sin azúcar eso sí perfecto ahora sí pues a comer les he dicho esto vale desayuno de campo pero sólo por estas fechas un buen desayuno para el campo así que ustedes ya lo saben si cualquier cosa ustedes quieren igualmente prepararlo ya saben cómo hacerlo desde mi parte lo más fácil, lo más sencillo no me demore más de una hora bueno con toda la acogida si debe haber enamorado para tu nada o sea vean más sólo mirele nada más como es verán, para las personas que tal vez no sepan cómo es el sabor de las sien llamadas es como decir como un pollo como sabor de un pollo algo así como sabor de pero como que fuera aliñadito como que nosotros le aliñáramos bien y todas esas cosas y le preparábamos así pero la sorpresa es que esto no lleva ninguna clase de aliñadito sólo llevas sal y cebolla entonces vamos a probarnos buen provecho ya eso digo es un saborcito pero que bestia si ustedes le probaran me enamoré me enamoré de la comida entonces estos amigos espero que les haya gustado este video no se olviden otra vez de suscribirse verán nuevamente les digo y ya saben a las personas que les envío un saludo muchas gracias por estar atentos a mi canal si es que alguien quiere otro saludo más cualquier cosa no se olviden de decirme en la barra de comentarios ya les dije que sean sinvergüenzas ya basta ya por favor ya entonces vamos a esperarnos con la última cucharadita más nos vemos hasta un próximo video bye y